La historia que vamos a investigar tiene dos momentos claves. El joven que hoy está detenido fue secuestrado por tres días. Luego de ese incidente salió de Venezuela, pero regresó y en agosto de 2018 fue capturado dentro de la estación del metro de Plaza Venezuela, acá en Caracas, cuando ayudaba a una periodista peruana a realizar un trabajo sobre nuestro país. Y él nos estuvo ayudando a nosotros en hacer un trabajo de investigación. Nosotros salíamos, en este caso yo salía de grabar del hospital universitario, tanto Jesús como mi compañero simplemente me estaban esperando fuera de las instalaciones del hospital. Hemos caminado hacia el metro, hemos estado esperando tranquilos que llegara el metro para poder irnos a almorzar porque era más o menos una o dos de la tarde y de pronto aparecieron sujetos armados. Uno le apuntó directamente a la cabeza, lo identificó y le preguntó de inmediato si nos conocía. Y Jesús nos salvó la vida. Jesús dijo que no nos conocía porque él sabía que si decía que sí, hoy estaríamos presos con él. Así que Jesús es un héroe y lo que están cometiendo contra él es una injusticia. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con el caso del reportero gráfico Jesús Medina de Saine? Y tengo que decirlo, ahorita que estoy en territorio seguro, en territorio colombiano, voy a decir los nombres de las personas que me secuestraron. Entre esos está Diosdado Cabello y lo digo y lo sumo responsablemente. Señor Diosdado Cabello, usted se burló en el programa, intentaron hacer que esto era un show, un parapeto, pues no. Incluso crearon bots, crearon cuentas para amenazarme y hay muchísimos funcionarios militares vinculados al secuestro mío. Entre esos está el director de contrainteligencia del Servicio Bolivarano de Inteligencia Nacional, Sevilla. Y lo denuncio públicamente y lo hago responsablemente. Señor Diosdado Cabello, espero que pase este video en el mazo de bando. Voy a regresar, voy a regresar, esto no es un show, regresaré, pero regresaré con fuerza y regresaré con apoyo. Yo no soy ningún político que habla pendejada. Yo soy un corresponsal, soy un reportero, que lo que estaba haciendo era su trabajo. Es injusto que un ciudadano simplemente por el hecho de cumplir con su labor profesional, en el caso de Medina, sea detenido precisamente por la labor de informar. El derecho a libertad de expresión es un derecho inalienable, un derecho que no tiene discusión. Jesús Medina, él ahorita está presentando un cuadro depresivo, aparte de que también ha tenido una pérdida considerable de peso. Ha tenido más de 10 kilos de pérdida. No tanto no es porque, como me dicen, no, que él allá come. Está bien, es verdad, él come allá. Sin embargo, es una situación de problema ya interno de salud que él tiene. Eso es un problema que ya, bueno, ya se le está haciendo las peticiones al tribunal para que lo trasladen a un centro asistencial y le hagan todos los chequeos que deben hacerlo. Ahora, Jesús ha escrito algunas cartas, Jesús se ha mostrado firme, fuerte. ¿Qué estaría ocurriendo ahora que le tocó la depresión? ¿Ha sido sometido a alguna tortura psicológica? ¿Qué información tenemos de eso? Bueno, la única tortura psicológica es el estar privado ilegítimamente de libertad. O sea, él ahí en Ramón Verde lo que está es secuestrado. Él está secuestrado por este gobierno porque él no ha cometido ningún delito. Pero ya con toda esta cantidad de diferimientos de audiencia que ha tenido, o sea, ya él ha tenido ocho diferimientos de audiencia, ya eso es más que suficiente para hacer una tortura. Desde el CNP hemos iniciado una campaña nacional e internacional para visibilizar el caso de Jesús Medina, que no es otra cosa que una acción del régimen venezolano presidido por Maduro en atentar contra las libertades en Venezuela. ¿Cuál es la condición jurídica en este momento del caso de Jesús? Bueno, a Jesús Medina se le están imputando los delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales, instigación al odio y uso ilegal contra actos de la administración pública. Esos son los cuatro delitos que se le están imputando. No hay ningún elemento de convicción donde le atribuyan esos delitos a Jesús. No ha cometido ningún delito y, sin embargo, bueno, está siendo ahorita, digamos que imputado de esos delitos siendo inocente. Ahora, ¿no existen pruebas suficientes en el expediente? Porque tengo entendido que usted sí ha tenido acceso al expediente. Sí, es correcto. He tenido acceso al expediente. ¿No ha habido problemas con respecto a eso? No, no. Hay totalmente como debe ser. Como realmente se debería ejercer el derecho en ese punto de vista, tenemos acceso al expediente. ¿En ese expediente hay pruebas que acompañen a cada uno de estos delitos que consideró la Fiscalía cometió Jesús Medina? Bueno, si lo que realmente aparece en el expediente es considerable tanto para la Fiscalía como para el Tribunal, que son delitos, pues ya ahí sí hay un problema grave porque ninguno de esos elementos que están allí sirven como elementos de convicción para imputarlo. ¿No podemos hablar de esos elementos que están en el expediente? No, no se puede. No, no se puede. El secreto forma parte del proceso judicial. Exacto. Ahora, en el caso de las visitas de Jesús Medina, ¿le han permitido visitas a usted como abogada? ¿Le han permitido visitas a su familia? ¿Eso también se ha respetado? Bueno, sí, sí se le ha respetado. Yo por lo menos cuando yo voy me permiten entrar sin ningún problema. Igualmente, bueno, en este caso, la visita con Jesús ya personal de ella, de él, su visita personal, se da con normalidad. O sea, no ha habido trabajo. Este es el video que supuestamente pesa como una de las pruebas contra Jesús Medina. Lo grabó tres días antes de su detención. El video es considerado como instigación al odio. Nos encontramos en Caracas, Venezuela, en Caracas, prácticamente, el llamado a los venezolanos. El llamado a los venezolanos a salir a las calles. El llamado a los venezolanos a que ya la sociedad civil, parte de la sociedad civil está convencida, la clase media, la clase alta. Pero nosotros tenemos que entrar aquí, a los barrios, entrar a la sociedad civil, a los que no tienen recursos, a los que están engañados, a convencerlos para que puedan salir a protestar por Venezuela, para que sean los cerros que nos ayudan a nosotros también a protestar por el país. Ellos también están sufriendo. Sabemos que la gran responsabilidad de que estamos viviendo este gobierno es culpa de algunos de ellos que han decidido votar por el gobierno de Hugo Chávez. Pero estamos totalmente decididos a cambiar y a decirles la verdad, a decirles la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Estas personas también están sufriendo. El llamado a la población civil, a la sociedad civil, a no discriminar y a unificar esfuerzos. Clase alta, clase baja, clase media, unirnos todos como venezolanos para sacar a Venezuela adelante, para luchar contra esta narco dictadura. Ahí en Ramo Verde está, digamos que tranquilo porque ahí los custodios y todos le prestan todo el apoyo, están con él, quieren ayudarlo. Más bien, o sea, cuando él tiene las audiencias para hacerlo trasladado, ellos están totalmente de acuerdo y tienen todo el apoyo para ello. Sin embargo, como es una cárcel, ¿verdad? Donde hay también, así como hay presos políticos inocentes como Jesús, también hay presos que no son tan inocentes. Y él allí en donde está, en la celda donde está él ahorita, que es en la celda, en el anexo A, él ahí está como que, digamos que corriendo peligro. Tiene más personas en esa celda en su compañía, son más de 20 personas que están con él. Incluso en una oportunidad, semana pasada, tuvo que, digamos que defenderse de uno de esos compañeros. O sea, que fue agredido por una de estas personas que están detenidas. Sí, bueno, hubo un problema ahí entre compañeros y bueno, claro, donde pelean unos, él intentó como que ayudar al otro, ¿sabes? Entonces hubo como que una pequeña pelea e incluso fue lesionado de su mano. ¿Qué lesión en específico? No, en la muñeca. En la muñeca tiene una venda, incluso ahí hay un preso político que es médico y él es el que lo está chequeando y ayudando para recuperarse de ese dolor. La detención de Jesús Medina es una violación a la libertad de expresión y opinión en Venezuela. Se trata de cidenciar a la prensa libre. La intención clara es que haya una sola visión sobre los hechos noticiosos que acontecen en el país. Por ello nosotros desde el Colegio Nacional de Periodistas de la Seleccional Caracas hemos venido insistiendo en que las agresiones a periodistas y medios se han convertido en una política del Estado venezolano. Al momento de realizar este programa, la audiencia de Jesús Medina de Sainé no se ha llevado a cabo. Todos los diferimientos parecieran tener una clara intención de retardo procesal. En su caso, gracias por su sintonía. Gracias por ver el video.